transmitirles mi reconocimiento, mi apoyo y mi afecto por la labor que realizan día a día. Quiero que sepan que desde el Ministerio somos muy conscientes de las consecuencias que esta pandemia, que esta maldita pandemia, ha tenido y está teniendo en los pacientes oncológicos y dentro de esto a los pacientes oncológicos infantiles.